Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien, bienvenido una vez más a Estudio Taller. Saludos mi gente, hoy les traigo un resumen de lo que fue el directo, este directo donde estuvimos dibujando con carboncillos, estuvimos dibujando un dibujo más de la serie 365 dibujos y nada gente hoy les quiero traer este resumen para las personas que no les gusta ver los videos en directo porque creen que son muy largos, pues aquí les traigo este resumen así disfrutan un timelapse de lo que hicimos ayer. Aquí ya estamos con el dibujo, como les dije, esto lo voy a hacer casi siempre, voy a tratar de traerles un resumen al próximo día después que haga un directo para las personas que no les gusta estar tanto tiempo viendo un directo, ok? Aquí tenemos para todos, para los que les guste y para los que no, así que no se pueden quejar de este canal, ok? Como ven en el dibujo estuvimos trabajando con carboncillos aproximadamente una hora, en esta hora que estuvimos dibujando también estuvimos hablando bastante, estuve contestando algunas preguntas que ustedes me hicieron, creo que esta es la esencia realmente de un dibujo en directo porque ustedes me pueden preguntar lo que quieran en ese mismo momento. Este trabajo como están viendo aquí lo estuvimos haciendo a base de mancha, luego empezamos a trabajarlo por capas hasta llegar a un resultado ahí bastante suelto, bastante artístico podría yo decir. Este tipo de estilo lo estoy haciendo bastante para los dibujos que hago en ese reto de 365 dibujos. Ustedes saben que son dibujos que hago solamente en una hora, en 30 minutos, 15 minutos, en fin, que son dibujos bastante rápidos. Por esa razón el acabado también tiene que ser bastante suelto. Quiero agradecerle de nuevo a todos los que estuvieron ayer ahí hablando conmigo. Una de las cosas más espectaculares de este directo fue este momento, cuando llegamos a 30.000 suscriptores en el canal, ustedes se dieron cuenta primero que yo de esto y de verdad me gustó muchísimo esta acción de ustedes, ver que están pendientes ahí del canal casi más que yo. Muchísimas gracias, otra vez les digo de corazón, se les agradecen muchísimo, muchísimo. Y como ya somos 30.000 gente, tendremos que ir preparando ya un buen sorteo, pronto lo vamos a hacer aquí en el canal. Quiero preparar algo bastante grande para estos 30.000. No sé cuándo lo voy a hacer exactamente, lo que sí tengo ya en mi cabeza es qué voy a hacer. Como vieron mi gente, esto fue solamente un resumen de lo que hicimos ayer en directo. Si quieres ver el video completo, te dejo esta etiqueta por aquí para que lo veas, así ves el proceso completo. Así me ves más o menos a mí explicando ahí qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Yo me voy despidiendo de ustedes, recuerda que para ver todos los dibujos que hago puedes pasar por mi Instagram. Ahí estoy subiendo los dibujos todos, todos los días. También quisiera saber que crea este tipo de video, específicamente de este que estoy subiendo hoy. Es un resumen de lo que hicimos ayer, si te gusta verlo así también o prefieres verlo solamente en directo y ya, quisiera saber qué opinan ustedes sobre esto. Yo les mando un abrazo fuerte fuerte, recuerda vive con arte, regálame tu like si te gustó el video, suscríbete si eres nuevo por aquí para que no te pierdas nada nada de estudio de ayer. Y nos vemos seguramente mañana en un próximo video. Chao, chao. Chao.